Música Que onda amigos de Youtube Espero que estén super bien Yo soy Che Yo soy Evo Contreras Yo soy Luis Y este es un nuevo video para el canal Y amigos como están viendo en el titulo del video Les vamos a hacer unas preguntas A las personas que estén aquí en el parque Que hicieron durante la cuarentena Porque supongo que ahorita es la nueva normalidad Se me lengua la traba Que pedo, crees que es la nueva normalidad esta O seguimos en cuarentena No se wey, yo no se que pedo Yo digo que es la nueva normalidad La nueva normalidad Porque segur dicen que la cuarentena ya acabo Y que ahorita ya podemos salir Pero con la comida necesaria y así Pues bueno, acompáñenos La pregunta va a ser Que hiciste durante la cuarentena Y pues bueno, comencemos Buenas tardes Estamos con Eh, David Eh, David ¿Usted qué hizo durante la cuarentena? Ah, pues estar en mi casa Eh, sí porque estuve sin Bueno, estuvimos sin trabajar Como tres meses Nada más Sí ¿Y qué fue lo mejor que le pasó en la cuarentena? Ah, pues yo diría que subir de peso Estamos con Nelson Adrián Vilar Morales Nelson, ¿tú qué hiciste durante la cuarentena? Eh, pues más que nada Estar dentro de casa Cuidando, llevando las medidas preventivas Aunque ahorita Pesando sin cubrebocas Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Un mes Ajá Ajá ¿Qué hiciste durante la cuarentena? Eh, trabajo, home office Ejercicio Y otras cosas rutinarias Señor ¿Qué fue lo mejor que te pasó en la cuarentena? Eh, pues ahorita no muchas cosas Porque pues no hemos salido Así que no Podría decir Bueno, estar con la familia Es lo único que está bueno ¿Y qué fue lo peor que te pasó en la cuarentena? Este, no poder salir Ni estar con los amigos Ni tener la vida que tenías antes de la cuarentena Señor ¿Qué es lo que más extrañabas durante la cuarentena? Eh, pues ir a las plazas comerciales Ir al cine Y estar aquí en el parque ¿Salías durante la cuarentena? ¡Ya basta, Freezer! Disculpa amigo, ¿cómo te llamas? Iván Iván, ¿qué hiciste durante la cuarentena? Eh, estar en casa Guardando las medidas sanitarias Que el gobierno del estado nos ha Nos ha estado informando Y pues cuidar de los míos, ¿no? Muy bien Ok ¿Qué fue lo mejor que te pasó en la cuarentena? Yo creo que convivir un poco más con la familia Sí, porque como no, no, este No soy de acá Entonces me trasladé a mi casa Y sí tuve más oportunidad de estar con la familia Señor Oye, ¿y tú salías cuando estábamos en cuarentena? Sí, sí saliste Eh, pues dabas al súper Vamos al súper, al mercado Y la voz indispensable Muy bien Ok Y pues amigos Espero que les haya gustado el video Denle muchos likes Y suscríbanse ¿Y qué pedo, güey? Pues la neta Qué bueno que ya la gente Ya está volviendo a la nueva normalidad Esto ya se extrañaba, güey Y la mayoría lleva su cubrebocas La mayoría lleva su cubrebocas Cuidando, llevando las medidas preventivas Aunque ahorita pues ando sin cubrebocas, ¿no? Pero Muy bien Ok ¿Qué quieres decir? Que ya me canse y ya me quiero ir, güey Pues amigos Espero les haya gustado el video Denle muchos likes Suscríbanse Recuerden dejar su like Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y pues recuerden Yo soy Che Yo soy Contreras Yo soy Luis Yo soy Diego Adiós Señor Ya basta Freezer Everybody Chiquit, baby